En esta edición de Inglés para Flojitos y también para quienes quieren una explicación fácil del inglés aprenderemos de memoria estas dos formas Be going to y will ¿Y qué significa todo esto? Cuando nosotros mencionamos algo que vamos a hacer en el futuro solemos usar estas dos formas Voy a responderte y Te responderé En inglés también Para la primera forma se usa esta construcción Be going to Aquí se está diciendo estar yendo a Esta es la forma que van a encontrar en un diccionario La idea es que ustedes al aplicar esta frase modifiquen el verbo to be así Nosotros vimos en una de las primeras lecciones de este curso la forma Voy a En donde yo dije que en inglés se dice Estoy yendo a Y puede expresarse por I'm going to O I'm gonna Pues apliquemos esta forma a los otros pronombres Recuerden es mejor recordar la estructura en inglés y no estar traduciéndolo Como pueden deducir tienen que usar estas formas para decir Él va a Ella va a Eso va a Y el going to puede sonar también Gana He's gonna She's gonna It's gonna You're going to You're going to We're going to We're going to They're going to They're going to En donde el going to también puede sonar Gana You're gonna We're gonna They're gonna Una vez más si necesitan hacer pregunta o negar estas formas Todo lo que tienen que hacer es Concentrarse en el verbo to be Y hacer los cambios necesarios Si no lo recuerdan De todos modos lo recordaremos en los ejercicios Ahora veremos cómo usar will Usemos de ejemplo el verbo llamar Call Si yo quiero expresar en inglés Yo llamaré, tú llamarás, etc. Todo lo que tengo que hacer es poner el will Entre el pronombre y el verbo I will call You will call He will call She will call It will call We will call They will call Noten que aquí los verbos no varían y son iguales para todos No hay nada de ese asunto de añadir ese al he, she, it Eso es sólo para el presente Y aquí estamos hablando del futuro Si ustedes se enredan con su propio idioma Y no saben identificar en español La conjugación del futuro No importa La clave está en que cuando quiero expresar una acción en el futuro pienso Ah, tengo que incluir la palabra will Y eso es todo Cuando ustedes comiencen a tomar una oración en inglés Y a modificarla a su antojo Es ahí cuando se puede decir que ustedes están pensando en inglés Este will en la conversación se usa más en su forma abreviada Deben recordar cómo suenan estas formas abreviadas con cada uno de los pronombres Nunca digan itul, 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 no Y para hacer preguntas así como el do El will se pone al principio Will I call? Will you call? Will he call? Will she call? Will it call? Will we call? Will they call? Para la negación se agrega un not después de will I will not call You will not call He will not call She will not call It will not call We will not call They will not call Will not también tiene una abreviación Y es muy usada en la conversación Won't Won't Como pueden notar esta abreviación no parece una abreviación de will not Para recordarlo les aconsejo que recuerden que es parecido a don't En donde la D se reemplaza por una W Won't La T final no se suele pronunciar cuando a won't le sigue una palabra I won't call You won't call He won't call She won't call It won't call We won't call They won't call En resumen, para conjugar a un verbo en el futuro En el afirmativo se pone el will entre el pronombre y el verbo También se puede abreviar a doble L solamente Para preguntas el will se va al principio Para la negación se añade un not después de will Y la abreviación de will not es won't Ahora, si quieren hacer preguntas negativas El won't se va adelante Won't he call Y siempre recuerden El you tiene el privilegio de hacer sonar la T final de won't Así que esto puede ser Won't you call O Won't you call Won't you call Won't you call Pero no voy a usar esta forma de preguntas negativas en los ejemplos por ahora Entonces pasemos a los ejercicios, la parte más importante Quiero que usen la forma Be going to Como oración afirmativa En los siguientes ejemplos De vez en cuando voy a pronunciar el going to como gonna Yo les aconsejo usar ambas formas Pues todos lo hacen en la vida real Básicamente se ha vuelto la cosa más normal Ahora nieguen esta idea She's not gonna miss me She's not gonna miss me Vuelvan a pregunta afirmativa esta oración Is she gonna miss me Is she going to miss me Digan Ellos van a extrañarme They're gonna miss me They're going to miss me Pónganlo en forma de pregunta Are they going to miss me Are they gonna miss me Ahora digan Tú vas a extrañarme You're gonna miss me You're going to miss me Ahora usen will abreviado En vez de be going to You'll miss me You'll miss me Nieguen esta oración Con la forma abreviada You won't miss me You won't miss me Ahora digan ¿Me extrañarás? Forma de pregunta ¿Will you miss me? Will you miss me? Digan ¿Ella me extrañará? ¿Will she miss me? Will she miss me? Yo I Ayudarte Help you Help you Yo voy a ayudarte I'm gonna help you I'm going to help you Usen la abreviación de will En vez de be going to I'll help you I'll help you Nieguen esta idea I won't help you I won't help you Digan Yo no voy a ayudarte I'm not gonna help you I'm not gonna help you Digan Nosotros no vamos a ayudarte We're not gonna help you We're not going to help you Ahora digan Nosotros no te ayudaremos We won't help you We won't help you We won't help you Pongan esta oración en forma afirmativa We'll help you O We will help you Digan Ellos te ayudarán Digan en forma de pregunta Ellos van a ayudarte Are they going to help you? Are they gonna help you? Eso It Ser una sorpresa Be a surprise Be a surprise La primera R no se pronuncia Usen be going to It's gonna be a surprise It's going to be a surprise Va a ser una sorpresa Nieguen esta idea It's not gonna be a surprise It's not going to be a surprise Digan Eso será una sorpresa It'll be a surprise It'll be a surprise Díganlo sin abreviación It will be a surprise It will be a surprise Pónganlo en forma de pregunta Will it be a surprise? Will it be a surprise? Digan Eso no será una sorpresa It won't be a surprise It won't be a surprise O It will not be a surprise Algunas oraciones que se han oído en este video Will help you Will help you Will you miss me? Will you miss me? You're not gonna miss me You're not gonna miss me It'll be a surprise It'll be a surprise It won't be a surprise It won't be a surprise They're going to miss me They're going to miss me You're not gonna miss me I'm going to miss you You're not gonna miss me They're going to miss me I'm going to miss you